Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de PIDA GAMER, mi nombre es Fabián Estar haciendo un vídeo del Worms para PC, vamos a jugarlo en Steam con Demian, con el Pala y con Daniel Hola, ¿cómo andan chicos? Hola Miki, hola Daniel Vamos a jugar un 2 contra todos, pero vamos a hacer equipo, vamos a jugar Demian y yo contra el Pala y Celta Que es Daniel, vamos a darle listo y arrancamos Un equipo pelo en pecho, lobo plateado, alcohol milenario contra el equipo marico ¿Qué hacemos ustedes? ¿Qué somos nosotros? Si me escuchan violentarme, es algo normal, porque está Dani en el equipo Las puteadas están habilitadas Perfecto, Dani las va a recibir todas Puteadas habilitadas No, yo sé que Dani va a sorprender esta partida Créeme que no Ahí va Y ahí carga Y mientras carga la partida, como les digo siempre Suscríbanse al canal para estar avisados de todos los vídeos que voy subiendo Comenten y compartan para que cada vez sea más PIDA La tribuna Ahí va, arrancamos A ver, ¿dónde nos tocaron los bichos estos? A ver Bueno ¿Sabías que según los creadores y programadoras del juego este escenario está basado en un país que no voy a decir cuál? Bien, empiezo yo Yo tengo los, todavía tengo los gusanitos con cabeza de profiláctico Profiláctico, hola la señor francés Hola la francés El forriño Andate con ojo No, vos de pibe gamer No Pero que lo comes A la mierda el pibe gamer Al sillón el pibe gamer A dormir al sofá Uh, no puso los nombres, que mierda Está Yella Está Daimena Está Micho Tito Negro y Cabezón Das Bruce Venezolano Venezorapi Y acá está Niño Rata Y quién más Y quién es La gente sería afortunada de tenerlos amigos La verdad que sí Sobre todo Sobre todo a Demian Of course A ver cómo es ¿Dónde están los míos? Ahí estoy yo Otro mañana No, venezolano Parece que si me toca Fabiana Venezolano Lo mando a Demian Estamos al horno Sí, pero tranqui Tenemos todos puestos ahí Ahí me tocó No estoy Me tocó Venezorapi Y luego lo has de mí Para Luego lo has de mí Pero al menos intenté tirarla de Vos no hacés ni ese Uh, sí, sí Ya Ya empiezan a flamearse los equipos Che, esa torreta es nuestra Demian? Sí No 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 tiene nuestro color Nosotros somos rojos Perfecto A ver si la oveja Ahí la oveja y la re No Bien No No, pero da la vuelta Mirá, mirá Está entrenada para matar esa oveja Tomá Pum Sí En tu cara Oh Alta jugada Alta jugada Te podías hacer un empujón directamente Pero No, porque si la torreta no es nuestra Me asomo y me Pega Sí 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 Soy el equipo Center Arepas Ahí Word Que se tendría que llamar Arepas Uno de Dani Sí, mal A ver, chicos Quiero una Arepa Esto Que les robaron las Arepas A Colombia ¿Qué va a hacer? Dani ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Empezamos con el kilómetro de la torreta Torreta capítulo 3 Ah, esa se tira así también Cierto Bien, Dani, bien No, si está bien Cierto, cierto A ver Daimenita Daimeninita Si no estuviera esa torreta ¿Sabes cómo me viola los de ahí? Haz algo Pero Me los voy a tener que violar igual De la siguiente manera ¿Qué va a hacer? Ahí ¿Sabes qué hermoso? No, chiquito No Vivo, vivo Maduro Maduro No No, Demia No, sin un solo turno No Se muera Pero ¿Por qué el anígoma duro ahí? ¿Quién me lo ubica ahí? ¿Qué juego, Demi? Está grabándose, Demia Vamos a perder Y ¿Sabes qué? Lo peor es que lo ves No me vas a subir a su canal Porque el video lo estás grabando ¿Vos? No, lo estás grabando ¡Fala! Se gane O se pierda Se sube No, no Sí, lo lamento ¿Qué te hizo a Ye-Jax? ¿Qué te hizo a Ye-Jax? ¿Qué te hizo a Ye-Jax? Pobre Ye-Jax El azul para el azul ¿Verdad? ¿Qué te hizo a Ye-Jax? ¡Ay, Demian, ¿pa' qué te traje? ¡No! Tiene que ser azul, pa' Tiene que ser azul Esa torreta que tiene Holtz en la cabeza Es de ellos No Mirá, Fabián, batealo el venezolano No, y si me voy allá arriba y les meto torreta Aquellos tres de ahí arriba Sí, pero agarrate las cajas Ok No pierdas tiempo ya, bien, déjole ¿No la dejo acá? Sí No era necesario que te bajes de ahí, pero bueno Bueno, ahí los inhabilité, esos dos, aparentemente Jani, tenés dos ahí abajo ¿Lo viste? Sí, sí, sí ¿El punto de juego seguro o me riego? No, me trajo una torreta en el medio A venezolano, a Mickey NS, y a Don Juan Demi No, pero... Ahí está bien Ahí no sube Bueno Tengo que aburrimiento A ver, hijo de Juan Madre mía Hijo de puta, esa torreta ¡Pero sí! ¡Motó, motó! ¡No, Demian! ¡La puta madre, chabón! ¿Pero qué te pasa? ¡Están enfermos, maldudo! ¿Qué te pasa, chabón? Y luego la torreta que atacó a los míos La torreta que atacó a los míos ¡Ay, no llega arriba, boludo! No le da el cuero al robo de ese, no ¡Bosta, no llega! Ahí, desde ahí, no Pero más cerca, para más cerca, doble salto Sí, no le digas Salta dos veces, salta dos veces, ahí No, no llega No, no llega ¡Date prisa! No No, resignate Bueno, me quedo acá adentro Ya fue Me regalé un turno Aburrido Aburrido A ver, Pibagamer Tiene que solucionar los problemitas Bueno, ya no Esa torreta, o es marico A ver Bien Andate con ojo Porque también es lento para mi, amigo ¡Tara papá chapá! Qué asco, en his вход Hay que empezar a... ¡Ah, el pibe gamer tiene su coronita! Ahí, lo tenemos que ganar, Demian Por Dios, ¿qué te pasa? Nunca pensé, nunca pensé Aquí vas ¿Qué te iba a pasar esto? ¿La verdad? Es mi primera vez Es mi primera vez perdiendo de esta manera No, nos tiran con de todo No, no, me lo matan Pero, ¿qué pasó? A ver que estuvieron practicando No durmieron, boludo Jugaron toda la noche Sí, dijeron, vamos a dormir, vamos a dormir Mentira ¿Venestolano, corazón de arepa? Puta madre Bueno ¿Qué? Toma ¡Boludo, todo el rango del mapa! Sigue, Demian, sigue Por favor, Dios mío Lo que hay que hacer Sale al ruedo, Yejax Dale, Yejax Movete, movete Golpe la torre de la pala con lo que sea Saludos para Yejax que te está mirando, Fabiá ¿Cómo? Saludos para Yejax que te está mirando Saludos para Yejax que te está mirando el video Al otro, al otro Demian, pal, al otro Demian, al otro, al otro Que está lo de la torre también Que está lo de la torre también ¿De dónde es, Demian? Del otro lado, del otro lado del mapa Ah, Yejax Bueno, voy a dar a ese, Jackie No, no se la puedo, a la Yejax No, no le des a Yejax Dale, dale, dale Dale, dale ¿Qué tipo? ¿Cómo le vas a dar a Yejax? Uff, se quemó Te pillaré Te pillaré Fabián Sí, mi amor A ver ¿Dónde estoy? Tengo que hacer todo yo Primero posicionate bien Posicionate donde no estás tergenteable Pon el selector de gusano No lo tengo, pero acabo de gastar Me lo acabo de gastar Bueno, mochila urgente Mochila Sí Volaste arriba donde está al lado de Fabián Y bate a Yejax y a las bruces Perfecto Cuidado a las torretas ahí Cuidado a las torretas ahí ¿Cómo? ¿No le dio? Y al listo ¿A los dos o a uno? A uno Elegí vos Yo prefiero a las bruces A las bruces, sí Tomá, meo Y tengo que decir Tuqui Había que decir Si no es sabor a chocolate No hay ni menos Yo me encargo de Yejax No, nadie No vamos Una para nosotros No, no Mirá que bien la exposición Subimos para todo lo alto Esa torreta no la había visto Yo decía cuando termine la cuarentena Me iba a ir de primer lugar y de cabeza al ferro Al ferroviario Qué buen Qué buen Auspicia este video El ferroviario Sí Uy, no me compré nada En el Animal Bueno, hace como tres meses Que no entro en el Animal Coneo, boludo No puedo hacer nada Venga, vamos Venga, vamos Pobre de mierda Marico super power No, no puedo ¿Qué quiere hacer, pal? Quiere ir a agarrar las cajitas Era mi acto Era mi chorro Más que vos, chulaquita Somos equipo, Dani Se está robando en mi cara Dani, se olvida que está en el equipo Puta vida Bueno Vamos No importa Bueno, estoy en el autito Me agarro la caja, ¿no? Como si me muevo esa torreta Me va a pegar, ¿no? ¿Tienen que agarrar las minas que están ahí abajo, Fabi? Sí, voy a ir a buscar Ay, Dios Me telestransporto acá arriba, Demián Fue Sí Porque ahí, entre la torreta y el otro Ya fue Niño rata se fue arriba de todo, bien ¡Grabbit! ¡Qué price! ¡Hijo de mi puta! Hijo de un container lleno de chuchas Ah, más rápido No, 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 dale un patazo a Venezolano Rappi Que tiene 150 de vida No, pero ¿para qué? Para que te traje No, Venezolano Rappi no Sí, pero no puede matar a un compatriota No lo puede No lo mates Pero se gastó No lo mates Se gastó un lleno para eso Traidor a la patria Sí Traidor ¿Pero por qué te gastás ese? Podías bajar tranquilamente Porque No llegaba Sí llegaba No, le discute a Pabba Ay, Jeje Jeje ¿Qué pasó Demian? Dani, Dani es el último gusano de Demian Hay que matarlo No pero protección de protección si vos te matas solo que querés que agarrote te contagiaste de dani ayer qué pasó no hoy dan y está rompiendo la pala de estado en clases y vos es el master chef del warms ya último o te comiste dos juntos eso fue eso es algo a dos viste que bien juego de plan y ella es bien eso es así sabe lo que hace escucha fabián escucho si podés tirar un poco de protección a ellas dale te tiene una barrita y vas a ver pierdo un turno salvo que me toque con mi quien es o un imán una torreta todo le sirva yo yo ni una torreta no sabe ser el doble salto es un hijo de puta y así no quiere ganar pero boludo no tiene doble salto eso tiene eso claro tirate al agua a ver si nada no es como el otro vehículo que nada un misil para lo que sea algo así te digo si al reta pala yo voy a bajar al Y que daría un Fabián vs. Pala, eh. Si está bien, le da un pata. ¿Qué hago? Rezar. ¡Hola, G-Jax! Ahí está. Venezolano, estás torreteado. Uy, ese U. Mirá ese, pobrecito. ¡Tes piedad de nosotros! Te llama a la torreta, eh. No, un batazo no, un batazo no, pegale nada más. No, con un... ¡Quieto, Pala! ¡Quieto, Pala! ¡Uh, alto combo y le clavo! Lo lamentarás. Mirá, ese quedó re solo, ese Hans ese, eh. Sé que vamos a hacer, tirarle con... Y mete barra ahí, queremos estar ahí juntitos. Ah, sí, sí. No, no, si tenés bate de béisbol, hacelo volar venezolano. Un bate de béisbol. Sí, vamos a derrotar un segundo. Toma esa. No, ¿qué hace? Ah, me asusté. Está bien. ¿Está fabricando? ¡Ay! No llegué, me lo robó el dron. Sí, ahí fabrico. No, la verga con venezolano, la verdad. Sí, hacelo cagar para adentro. Igual, tenés que tirar un imancito acá, eh. Eh, bueno, voy a hacer lo posible. Sí, porque si no es ella... No, me cagó la torreta. Me cagó la torreta. Me cagó la torreta, hija de mil putas, le sacó potencia. Nuestra propia torreta. Ya voy. Andate, Dani. No. Andate, Dani. Ya le voy. Iman. Iman, Fabi, Iman. Bueno, Papu. ¿Cómo puedo hacer todo? Paciencia, por favor. 39, 39, 39, 39, 29, 29, 29. Mejor, mejor. Bien, bien, bien. ¿Y qué hago? ¿Tiro Iman ahora? Igual si me toca uno... ¿Y Miki en ese no lo sé nunca? Iman, armazón. Hablando de Roma. ¿Qué hago? Para, 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 para. Abajo, Iman. Para, para. Para, para. Conio de espuma. Dame, boludo. No queres que le tire, no Bueno Si no, mandaste de comando hasta allá abajo Y los matas a los dos, pero a mi no Venezolano muere, pero el problema es que va a haber grave No ¿Está bien así? Torreta, imán, ¿está todo? Si, 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 faltan armazones Igual, podés sacrificar Podés sacrificar un turno tuyo Voy a sacrificar un turno mío Y vas a ver lo que voy a hacer Dani, ¿tenés el misil que son de 3? Si Tiráselo No, porque tienen el repelente ese No, no, tiráselo, tiráselo ¿De ataque a Aereo? Si, si, tiráselo Tiráselo en el medio Es tu cosa No, 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 ahí no, en el medio Ya lo tiró ahí Y no lo va a embocar Te dije más en el medio Que estaba Fabio afuera, casi Espera y verás Espera y verás Y ella no se va a ir antes Sin hacer algo heroico No lo más en el medio Dani, la puta madre Mira que te dije Nada, ha hecho mucha partida Nada, nada que digamos ¿Cómo que no? No Que ha matado, nada Bueno, te di más consejos A ver Padre, gracias Con seis No importa Murió Jejo Espeto Bueno Hiciste lo que pudiste Mientras pudiste ¿Y no murió ninguno de ellos? No Esa bomba de mierda Cero expansión Boludo, esa bomba Si, murió una Me parece Si ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan? Ahí Queda Jejax ahí arriba Y Han solo acá Dale corazoncito de arepa Ah, no, espalda Propulsor, para Propulsor Este de transporte Ah, creo que sí ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Lo compro No Pero vas a pegarle Tu propio Worms Pero lo liberó No, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No Escucha Subió urgente Y a batear la Jejax, eh Antes de que se malposicione Si, bancá que no tengo Jejax Porque no tengo nada Déjame romper los ojos Construíte uno No Puta que me repario No, no voy a llegar Deme No, no voy a llegar No, no voy a llegar No, no voy a llegar A ver ¿Quién está acá abajo? ¿No había uno acá abajo? Si no teletransportate No te quiero Pará, pará, pará Sí, sí, hay uno ahí Sí, está bien Está bien, Dani Está bien, está bien Que se gasté todo A ver Era necesario gastar eso Sí, sí, porque quizá te tiro la mierda Sí, chau, a la mierda Uno menos Uy, no importa No importa, no importa Si, te lo bajás a par Y después a Dani Lo tenés chupado Sí, vamos a ver Igual están todos Muy desparramados De ellos Y los juntos Están juntos Tuve que fabricarme cosas Sí o sí Dani, anda arriba Y tirales una banana Una banana, una banana Tirales una banana Y los volanzan a la mierda Ahí en el medio de Fabián Y mi quién es Vamos a ver Que tengo por aquí Decime que tenés una banana No, no tengo banana No, no tiene banana Pala, Pala le dice Dani hace esto Dani, voy a ver que te mata No, no rebotó Le rebota, le rebota, le rebota Vamos, vamos, vamos Qué asco Dani, tiró una banana No, voy a tirar algo de metal Donde hay un imán No tengo caso No tengo banana Sin imbécil Pero podría ser Tirado el último Una torreta No sé La oveja Subí La cuarta de ella Sí podés subir Pero la tenías que poner En la puntita Tenías que poner En la puntita Pará ¿Vos qué decís? ¿Vos qué decís? No, exploté, exploté ¿Y dónde cayó? No, no, pero Diez mil años antes Bueno, bueno Perdón, me morí primero Pido milis No importa Banqueado plata Para caída Y dinamita abajo Banqueado plata Todos los chiches Para caída Y dinamita Al pedo Muere primero Me comí todo el focus Me comí todo el focus Tira No sé si lo cubre Dinamita, dinamita Lo que sea No 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 Me equivoqué Vamos Vamos Antes de volar Te recomiendo Volar a Jahan Fijate si podés subir arriba Si no, Fabi ¿Sabés lo que podés hacer? ¿Qué? Te mando Te mando Un audio de Whatsapp Y te digo Bueno Con secretismo Ahora A ustedes No se les puede Dejar ganar una Ahí Casi Ah si Ah si Toma Mi teso Demian Dani ¿Tenés una banana? ¿Qué buena cuerda? Dani ¿Tenés una banana? No, está bien Ahora sí Ah, tirala en el medio Donde estoy yo ¿Feguro? Sí, no importa Mata esos dos Bueno O sea, trata de subir Lo más que puedas, ¿no? Para poder Si no te va a rebotar No sé el jump pack No tenés más Vamos a ver ¿Tenés jump pack todavía? No, no tengo más pack Tengo miedo Te mandé un secretazo Ahí Que no se lo digo Nunca a nadie Perfecto ¡Es de los nuestros! ¡Uuuh! ¡Pavi! Sí, sí, estoy acá, estoy ¿Estás escuchando tus audios? ¿Escuchaste? Sí, sí, escuché Emprendí algo nuevo, ¿eh? Muy bueno Que asco de años Que asco de años Igual ya O sea Ya está No Están Tenés ventaja Ya están muertos No importa, Dani Pavi sin Demia no es nada ¿Cómo que Pavi sin Demia no es nada? Si le gané yo la partida, papo ¿Qué te pasa? Ya, mirálo Todos los gusanos te los maté casi yo ¡Ganamos, pibes! ¡Ganamos, pibes! ¡Ganamos, Dani! ¡Ganamos! ¡Dani! ¡Dani! Demia ya murió No importa No, 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 no Ahora va a decir que gané No se preocupen Un besito, besito, ya, ya O como dice Bueno, buenísima partida Y cortalo Y Gracias a todos No, esto es al 2 de 3 Esto es al 2 de 3 Sí, pero no vamos a agarrar Todos juntos Una humilladita más Se puede Bueno, la revancha La revancha en el mismo video Sí Te vas a comer Bueno, nos vemos en el próximo video Muchísimas gracias Gracias a todos Recuerden comentar No hay que compartir Nos vemos en el próximo video Hasta pronto